Bienvenidos nuevamente a la continuación, hoy miércoles de la jornada, la mesa redonda con la historicidad, caso clínico, filosofía, con la presencia del profesor Vladimir Zafatre, profesor de filosofía de la Universidad de San Pablo, de Rodrigo de la Fabián, profesor de la Universidad Diego Portales, psicoanalista, y Gonzalo Percovich, psicoanalista, miembro de la Escuela Carián. Le doy la palabra a Gonzalo, que es de la casa, y luego... En segundo lugar, ¿te parece bien, Rodrigo, tú? Y cierra a Vladimir. Bueno, buenas noches. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, un poco como la mesa es una mesa que tiene tres nociones fuertes, historicidad, caso clínico y filosofía. Luego de pensar un cierto tiempo sobre de qué escribir, escribí estas líneas que le puse de nombre Hacer Caso, tres puntos a Foucault. Quisiera comenzar mi exposición con una pregunta que le fue planteada a Miguel Foucault en el año 1967. La pregunta dice así. Para volver a su obra, me parece que en su libro sobre Raymond Roussel, usted analiza el caso de ese escritor como ejemplo de la re-evaluación actual de la locura. Y Foucault responde. Ciertamente, ese libro constituye una pequeña búsqueda en apariencia marginal. Roussel, en efecto, fue tratado por los psiquiatras, por Pierre Janet en particular. Janet lo diagnosticó como un lindo caso de neurosis obsesiva, cosa que por otra parte correspondía a la realidad. El lenguaje de Roussel en el fin del siglo último y comienzo de éste no podía ser otra cosa que un lenguaje loco e identificado como tal. Y es aquí que hoy ese lenguaje ha perdido su significación de locura, de pura y siempre neurosis para asimilarse a un modo de ser literario. Brucamente, los textos de Roussel han reunido un modo de existencia en el interior del discurso literario. Es precisamente esta modificación que me interesó y que me ha conducido a emprender un análisis de Roussel. No para saber si las significaciones patológicas estaban aún presentes o si ellas eran constitutivas de alguna manera de la obra de Roussel. Me era absolutamente indiferente establecer si la obra de Roussel era o no la obra de un neurótico. Quería ver a la inversa cómo el funcionamiento del lenguaje de Roussel podía, sin embargo, tomar lugar al interior del funcionamiento general del lenguaje literario contemporáneo. Lo que me importaba saber era cómo un discurso había podido funcionar durante un cierto periodo como patológico y en otro periodo como literario. Era entonces el funcionamiento del discurso que me interesaba. Y no su modo de significación. Termina la cita. La respuesta de Foucault es tan sugerente como contundente en sus alcances. En unas pocas palabras nos muestra su interés, su punto de mira en esa búsqueda marginal acerca de ese escritor diagnosticado como loco. Lo que cautiva a Foucault son sus escritos, la aparición de un estilo literario que en sus giros, en sus procedimientos de escritura, inventa mundos fantásticos, espacios imaginativos que recrean una atmósfera y una singularidad extrema. Foucault no se desentiende el lugar en ese espacio de locura que la psiquiatría supo bien ordenar. Dice que Roussel es un lindo caso de neurosis obsesiva, haciendo referencia a la enunciación del médico tratante y agrega que se corresponde con la realidad. Encuentro en este último enunciado, una verdadera doubleur, al decir Roussel, es decir, un doblez, un pliegue, un borde que revela cierta ironía. Como si pudiéramos pensar en un Foucault que adcribiera pies puntillas a una posible noción de realidad y que si fuera el caso ella correspondiera con una noción disciplinar. Pero al mismo tiempo Foucault parece querer no desentenderse totalmente de lo que podríamos denominar la trama existencial del que escribe. Roussel, hombre nacido en una familia de fortuna, entregando su vida a la literatura, componiendo obras intrigantes, piezas de teatro elogiadas por los surrealistas, pero agucheadas por el público. Fue hallado sin vida, probablemente suicidado en un cuarto de hotel en Palermo. No era posible desentenderse tan fácilmente de esta peripecia vital. Allí estaba sosteniendo una presencia ineludible. Pero veamos de todos modos que el corazón de la interrogación Foucaultiana está en el acontecer de la lengua. Una lengua móvil, una lengua loca, habría otra posibilidad. Decir lengua loca no deja de ser un verdadero creonar. Y por ese sesgo Foucault distingue que una lengua porta consigo tanto una forma como una significación en su propia estructura. La forma de la lengua rousseliana es lo que lo cautiva. Y del lado de la significación quedará algo que pueda ser nombrado como patológico. Un contenido significacional que en un cierto orden discursivo será nombrado como patológico. Ahora bien en ese punto, si hay algo que lo hará reflexionar, es cómo operan los discursos. De qué modo las prácticas discursivas producen una movilidad tal que desafían el poder hegemónico de una norma. O más aún, que la norma mute en sus contenidos significacionales. Aquello que es tratado de desviado, de descentrado del eje normativo, pase como efecto de la producción discursiva a ser parte de un acervo, en este caso literario, que proponga nuevos horizontes al cuerpo social. Entiendo que esta interrogación nos brinda un puntapié inicial para delimitar en el recorrido de Foucault qué entiende Foucault por un caso. En la cita ante dicha, Ramón Roussel es presentado como el caso de un escritor. Un escritor que sin saber produce una mutación algo excepcional, la dimensión de extraordinario propia del lenguaje rousseliano. Y al mismo tiempo es presentado como un caso de neurosis obsesiva, es decir, un caso clínico, si ustedes quieren. Un escritor que produjo una reevaluación de la noción de locura por vía de modificar ciertos modos de existencia en el interior del discurso literario. Antes de aproximarnos a la problematización del caso en la escritura foucaultiana, delimitemos anteriormente la multiplicidad de acepciones y posiciones existentes en relación a dicho sujeto. Jacques-Claude Basseron y Jacques Rebel, quienes dirigieron un seminario en el año 2005 en París llamado Ponce Pascat, Pensar por Casos, nos enseñan que a lo largo de la historia han habido dos corrientes de modalidad que se dieron, para darle a llamar, Pensar por Casos. Una de ellas es aquella que desde la filosofía y la retórica antiguas hasta los debates contemporáneos ha inscrito su continuidad práctica en la asociación de casuísticas morales, jurídicas o religiosas. Una larga tradición signada por una hermenéutica propia de los saberes que la constituyen. El caso se entiende mayormente como una situación, como un evento que plantea un campo de problematicidad al saber que lo refieren. Así surge en el marco de la moral y también de la religión los llamados casos de conciencia, casos que se presentan para una reflexión ética tanto para el sujeto en juego como para la comunidad que debate sobre su situación. O en otro territorio, los casos jurídicos, casos como eventos que permiten reinterrogar el campo de las normas legales. La norma legal no siempre subsumiría al caso, sino que la misma quedaría reinterrogada a partir de que la situación nueva mostrara listas que no están comprendidas dentro de la norma. La situación del caso, que en esta tradición entonces está sesgada significativamente por la cuestión hermenéutica. El caso escuchado por la comunidad de sabios exige una interpretación de la situación. En el marco jurídico, el caso exige interpretar la norma legal. El caso produce debate precisamente porque no se adcribe, no calce exactamente a la norma, por lo cual el juez actuante deberá servirse ya sea de su acervo de conocimiento de las normas o de lo que dan llamar su experiencia para resolver el caso. El caso inaugura nuevamente una dificultad que no hace necesariamente serie con las situaciones anteriormente juzgadas, pero también está inclinada mayormente hacia la hermenéutica porque el sujeto dice de su caso y en eso realiza un relato. El relato hace al caso. El relato lo sostiene y le da consistencia a la situación planteada. En este sentido, el caso incluirá implícitamente sostener ciertos juegos de verdad y en eso estará la eventual resolución del mismo. La otra corriente se inscribe a través de una larga serie de escuelas y tradiciones médicas que han afinado sus prácticas y reglas de procedimiento, constituyendo lo que le iba a llamarse un acervo clínico. La misma ha ido consolidando un método de observación, de experimentación con aspiración objetivante y que desde fines del siglo XIX ha ido asumiendo la forma de un saber basado en protocolos experimentales, en reglas metodológicas y estudios estadísticos que aspiran a constituir un saber universalizante. Pero este sesgo, y por este sesgo el caso aún siendo una situación problemática, parece de todos modos prestarse como un ejemplo, un bello ejemplo que confirma la consistencia del aparato teórico que sostiene sus prácticas. En este marco también se impone una lectura de los signos. El caso es un enfermo que muestra sus signos y exige del médico una lectura de los mismos. Esta vez la lectura de signos será un procedimiento de registro que ubicará el caso en un cuadro clínico y este procedimiento definirá mayormente el tratamiento a llevarse a cabo. En este contexto el caso, instalar un enigma al cuerpo de científicos empujará a los mismos a buscar una relación de causalidad en la situación planteada. Asimismo la evaluación llamada diagnóstica estará regida también por una norma, que en este caso habrá una división de aguas entre lo que darán llamarse lo norma y lo patológico. La patología es una desviación de la norma, un patos, un padecimiento que es envuelto en un logos ordenador. Una noción de patología adscrita a la noción de buen funcionamiento del cuerpo. Un bios que se instaura como regulador de la vida social. Scandillen, quien a mi entender supo describir muy afinadamente cómo esta noción de norma se fue instalando. Foucault parece seguirlo hasta un cierto punto. Decíamos entonces que los casos pueden ir desde aquellos que se constituyen como casos típicos, que de algún modo ejemplifican la teoría y que dan cuenta de la desviación, y por ese sesgo lo que dio a llamarse casos de escuela. Estos no serían privativos de esa corriente de pensar por casos, pero en el ámbito de la medicina esto se presentaba, al menos en los comienzos de la constitución del campo clínico, como una referencia inerudable. Los casos de escuela se constituían como paradigmáticos, pero al mismo tiempo, implícados referían a un maestro. Seguramente un profesor de ese saber clínico, en pleno espacio. En el artículo citado de Paselloni revela, el psicoanálisis por un momento ingresa por la vía de los llamados casos de escuela, haciendo referencia a los célebres casos freudianos. Pero inmediatamente esta referencia se pierde para afirmar que la posición de Freud en relación a los mismos es acto sutil. Los autores plantean que los casos freudianos se van construyendo en el ejercicio mismo de la relación terapéutica, que no ilustran nada al comienzo, ni un carácter ya conocido, ni una certidumbre adquirida de antemano, sino más bien que el caso convertido en historial, un historial clínico, se presenta como un enigma al cual el trabajo analítico debe a tenerse. Y citan a Freud en fragmentos de un análisis de histeria, donde Freud afirma que un caso aislado no será jamás susceptible de probar una regla general, sino que más bien el caso dará la ocasión de poner en relación elementos disjuntos y descifrables al comienzo, e incluso imposible de referenciar y que por eso se constituye como problema, el caso hacia el método. La interrogación de Freud acerca de su práctica y, consecuentemente, de la escritura de sus casos es permanente. Freud está concernido, además, por hacer pasar a un público o a sus públicos, un gran público, y un público privilegiado, pequeño público, publicum, la problematización que se instala a partir de la práctica analítica. De ese modo podríamos decir que el caso hace también a un público. Y en ese sentido escribe la epicrisis del caso Elisa de Freud. No he sido psicoterapeuta siempre, sino que me he educado, como otros neuropatólogos, en diagnósticos locales y electrocronosis. Por eso, a mí mismo me resulta singular que los historiales clínicos por mí escritos se lean como unas novelas breves y de ellos esté ausente, por así decir, el sello de seriedad que lleva estampado lo científico. Por eso me tengo que consolar diciendo que la responsable de ese resultado es la naturaleza misma del asunto, más que alguna predilección mía. Es que el diagnóstico local y las reacciones eléctricas no cumplen mayor papel en el estilo de la histeria, mientras que una exposición en profundidad de los procesos anímicos, como la que estamos habituados a recibir del poeta, me permite, mediando la aplicación de unas pocas fórmulas psicológicas, obtener una suerte de intelección sobre la marcha del misterio. Solo la exposición en profundidad de los procesos anímicos como están habituados a ser los poetas, mediando solamente algunas pocas fórmulas psicológicas. Toda una elección de método. Habiendo abierto esas múltiples vertientes en relación a las distintas modalidades de entender el caso, y deteniéndonos particularmente en la práctica analítica, vayamos entonces a Foucault. ¿Qué hace que Foucault se interese por definir aquello de lo que se trata un caso? ¿En qué contexto surge esta inquietud? La respuesta implicaría un recorrido exhaustivo a lo largo de toda la obra foucaultiana. Pero abordemos el tiempo de la escritura que va, de el nacimiento de la crítica de 1963 hasta la escritura de vigilar y castigar en el 75, donde aparece una nítida definición del mismo. La cuestión del caso aparece en esta primera obra citada, referida a la constitución del saber clínico moderno. Los casos hacen a la construcción y consolidación de ese tipo de saber. En vigilar y castigar, Foucault definirá conclusivamente de qué se trata un caso en el régimen disciplinar. En el medio, o más bien, en el centro de estas dos enormes obras surge como trabajo de equipo, la publicación del asunto Pierre Rivière, un caso de patricidio en el siglo XIX. En esa presentación Foucault muestra en acto de lo que se trataría un caso en el régimen disciplinar. El caso en este régimen es una suerte de constructo documental. El asunto Rivière en su época cobró dimensiones significativas en la medida que los médicos, los jueces y hasta el propio Pierre Rivière escriben. Los estudiosos dictaminan, diagnostican al sujeto y a la situación que se puso en juego. El asunto Rivière adviene en caso en la medida que hubo un debate, un disenso de los diferentes saberes disciplinares que estaban en juego. Médicos, psiquiatras, jueces. Foucault dirá que el caso es el montaje mismo de esa serie de documentos. El caso en el régimen disciplinar se va conformando lentamente a través de pequeñas técnicas de notación, de registro, de constitución de expedientes, técnicas que constituyen lo que Foucault debe llamar el examen. Confluencia de una mirada vigilante que se entrelaza a redes de escrituras que van conformando la construcción de diferentes saberes. Saberes clínicos. Psicología, psiquiatría, psicopatología, criminología, las cuales formatean, producen un tipo de individuo, una individualidad descendente, anómica, homogeneizante, niveladora y regulada por una norma. La norma rige las conductas de los sujetos expuestos a ese exhaustivo examen. El caso es la expresión máxima de ese tipo de individualidad descendente. El saber clínico moderno y dentro del mismo, aquellos que Foucault denominó como de la función psi proveerán las tecnologías teórico-políticas necesarias como para domesticar, vía primero el diagnóstico y luego un posible tratamiento las conductas que se desvíen de la norma bio. De ese modo, por intermedio de un tratamiento moral, podrá dar relevancia a la confección de parte de los pacientes de historias de vida, de testimonios biográficos, que ejercitarán al sufriente a moldear sus desvaríos anímicos. Proliferación de relatos, que más que decir del sujeto, revelan la sujeción del individuo a la norma. Estos relatos parecen adescribirse, adjuntarse y a la vez configurar desde distintas vertientes una verdadera construcción discursiva que nada dice del sujeto. Entonces, en este contexto, ¿cómo ubicar a la práctica analítica a partir de este planteo Foucaultiano? La misma, ¿se adscribe a esta proliferación de prácticas discursivas? El psicoanálisis en tanto saber, saber clínico, ¿adviene una disciplina más en este torbellino de saberes hermenéuticos? Es una posibilidad. Y Foucault fue uno de los que lo advirtió. El caso en psicoanálisis puede deslizarse subrepticiamente al régimen disciplinar. En la intimidad del consultorio, en la práctica misma, por la vía de una terapéutica, de la contemplación yóica, del conocimiento de sí, de la proliferación de interpretaciones que alimenten una cierta idea de individuo en el horizonte de la personalidad. Pero también en el desafío de hacer pasar a un público algo de lo que da en llamarse un caso en psicoanálisis. ¿Es eso finalmente posible? Ese pasaje a un público, a la manera como lo realizaba Freud, ¿deriva necesariamente hacia una operación de tipo prescriptivo? ¿O sin ir tan lejos que se deslice a una práctica de pretensión objetivante? Es muy probable. Hacer pasar a un público algo de lo que advino como caso, si ello es posible, requerirá seguramente de un público privilegiado. Un público, un público concernido por el momento de destello subjetivo de ese que se presta a hablar. La posición de Foucault respecto al psicoanálisis no es ni totalizante ni global, sino más bien entiendo su movimiento es el de aguijonearlo a permanencia. Foucault señala, marca los puntos de fisura, las posibles derivas en las que el psicoanálisis se puede transformar, advenir, por ejemplo, una práctica confesional, por solo nombrar lo que ha producido más resonancias en nuestro territorio. Pero al mismo tiempo, Foucault en la historia de la locura hará elogio a los llamados casos freudianos. Dirá, ser justo con Freud. Sus cinco psicoanálisis dan cuenta que Freud volvía a tomar a la locura a nivel del lenguaje y reconstruye uno de los elementos esenciales de una experiencia acallada por el positivismo. Entonces, bien, Foucault parte de esa definición de casos en el régimen disciplinar. Pero al mismo tiempo, de manera no tan sistematizada, va definiendo otro modo de entender el caso. Foucault, en su peripecia de búsqueda documental, se encuentra con sujetos que han tenido lo que da el llamar vidas infames, sujetos malditos y maldecidos de la sociedad, hombres marginales, hasta llegar al estatuto de monstruos, monstruos sociales. Y es en ese borde, en ese abismo social, que encuentra otro modo de definir el caso. Un caso que se irá delimitando por la vía de lo que se da en llamar una experiencia límite. Estos sujetos no están por fuera de lo que el régimen disciplinar produce en su funcionamiento maquílico, sino precisamente serán el resto de la operación disciplinar. Aquellos que no encajan, que resisten al dominio disciplinar, aún sin saberlo. En el punto extremo de esos desclasados, se encuentra el loco. Judith Revelle define muy claramente esta otra definición de caso que produce Foucault. Revelle escribe, La noción de caso tradicionalmente, designa un hecho ciertamente aislado, pero que se busca hacerlo siempre caer bajo el peso de una regla o de una ley. El uso Foucaultiano de caso es totalmente diferente, ya que por el contrario, parece revertir dicho funcionamiento. El caso sería entonces aquello que resiste a entrar en las mallas de nuestra grilla interpretativa. Es decir, eso que se impone en una singularidad absoluta. Eso que escapa al orden y afirma, al contrario de los procesos de identificación y de clasificación discursiva, lo extraordinario, el afuera del orden, la ruptura, la interrupción, y agrega una existencia que no es más reducida a la producción de una palabra extraordinaria, sino que se prolonga en prácticas y estrategias de existencia. Una definición, entonces, que apunta a la singularidad. Foucault no hablará del sujeto a la manera en como habla el psicoanálisis después de Lacan, pero aún así parece destacar esta dimensión minimal excéntrica a las prácticas discursivas hegemónicas. El caso como un suceso que no está calculado, que adviene, que es pura resistencia. El caso como acontecimiento, momento puntual, estallido, destello, destello insospechado, pero que no es sólo destello lenguajero, sino que se realiza, se produce como una estrategia de existencia. Para terminar, quiero decir que aún en las diferencias, esta definición tan particular de caso, me remitió inmediatamente a la noción de ptosis, término griego que significa caída. El caso como caída, como aquello que cae. Lacan, en el seminario, el objeto del psicoanálisis afirmará es que ese agujero, esa caída, esa ptosis, para emplear aquí un término estoico, concierne al objeto A. El objeto A está ligado en tanto caída a la emergencia, a la estructuración del sujeto como dividido. Algo cae con la constitución del sujeto. He aquí aquello de lo que creo, nos equivocaríamos a no sentirnos confrontados. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación a Guillermo, a Flore. A Flore, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. Lo que les voy a presentar es un texto que se llama Clínica Psiconalítica de Historicidad. Bueno, el texto se llama Clínica Psiconalítica de Historicidad, la crítica del presente como redención del pasado. Un texto que, de los dos conceptos, no son tres, conceptos que nos convoca, digamos, filosofía, caso, historicidad, va a poner el acento en la idea de historicidad, el caso clínico, su temporalidad, y para eso puede servir de algunas nociones de filosofía, particularmente de Benjamin, hacia el final del texto. Entonces, el texto está compuesto por una primera parte más freudiana, y le voy a recorrer su teoría del trauma en dos tiempos, luego voy a mostrar sus límites clínicos, yo creo, y voy a introducir la discusión con Ferenczi a este respecto, y de ahí, en ese debate, algunas nociones de Benz. Bueno, en 1897, Freud le escribe a Friis, comillas, y enseguida quiero confiarte el gran secreto que poco a poco se me fue trasluciendo en las últimas semanas, ya no creo más en mi neurótica. Esta famosa sentencia marca un hito que es la obra freudiana. Para poder sopesar su magnitud, citemos al propio Freud en un texto publicado apenas un año antes. Comillas. Formulo entonces esta tesis. En la base de todo caso de histeria, se encuentran una o varias vivencias, reproducibles por el trabajo analítico, no obstante que el intervalo pueda alcanzar decenios de experiencia sexual prematura y pertenecientes a la tempranísima niñez. Estimo que esta es una revelación importante, el descubrimiento de un caput nili, es decir, origen del nilo, de la neuropatología. Cierre comillas. Es decir, antes de la carta enviada a Friis, Freud pensaba haber hecho un hallazgo neuropatológico equivalente al descubrimiento de las cataratas victorias. El trauma de seducción infantil. Detengámonos por un momento para analizar lo que Freud sostenía a propósito de esta muy particular noción de trauma. Lo primero que hay que notar es un rasgo que por ser tan evidente podría pasar inadvertido. La escena traumática infantil es del orden de la seducción, es decir, no es lo que hoy llamaríamos un abuso o menos una violación. Este elemento es muy significativo y si bien Freud no lo tematiza directamente, lo podemos comprobar tanto por los variados ejemplos clínicos que nos provee, así como por una necesidad intrínseca de su teoría. En efecto, si la violencia de una experiencia se expresa directamente, entonces operaría lo que Freud identifica como la barrera antiestímulo. Sin embargo, este no es el caso de la escena de seducción, pues si bien ella es producida por una fuente externa, el encuentro con el seductor, tiene la particularidad de atacar desde dentro, como recuerdo. En cuanto a la relación entre vivencia traumática y recuerdo, Freud escribe, vuelvo a citar a Freud, comillas, el recuerdo ejerce un efecto excitador incomparablemente mayor del que en su tiempo produjo la violencia. La vida sexual ofrece, por el retardo de la madurez puberal respecto de las funciones psíquicas, la única posibilidad que se presenta para esa inversión de la eficiencia relativa. Los traumas infantiles producen efectos retardados, como vivencias frescas, pero entonces los producen inconscientemente. Cierre de comillas. La inversión de la eficiencia relativa de la que nos habla Freud, perdón, la inversión de la eficacia relativa entre vivencia traumática y recuerdo, se explica justamente porque la escena de seducción infantil es, por llamarla así, una experiencia inacabada que no termina de ocurrir, sino que, póstumamente, una vez que una segunda escena amenace, yo diría, no sólo con recordarla, sino que con cumplirla. Dicho de otra manera, en su momento, la vivencia de seducción fue inocua y tan sólo a raíz de una segunda escena, también inofensiva a sí misma, ella deviene traumática. Por lo tanto, para que se establezca esta inversión tan singular, es decir, para que el recuerdo de una vivencia traumática pueda desprender un afecto mayor que ella, necesitamos pensar una relación no contingente, sino intrínseca, entre seducción y trauma infantil. Retomando nuestro punto inicial, a luz de lo expuesto, ¿qué quiere decir Freud cuando afirma ya no creer más en su neurótica? En su carta, él nos da distintos argumentos, de diversa índole, tales como la dificultad de remontar a esta escena de seducción, o, dado que el propio Freud se reconocía como un neurótico, la insoportable idea de tener que suponer que él habría sido seducido por su padre perverso, etc. De todos estos argumentos, retendremos uno, ya que va a ser central para la obra Freudiana. Me refiero a la imposibilidad de distinguir si la escena de seducción realmente ocurrió o si fue una fantasía. Al respecto, Freud escribe, en la misma carta, comillas, en lo inconsciente, no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la verdad de la ficción investida con afecto. Según esto, quedaría una solución para que la fantasía sexual se adueña casi siempre del tema de los padres. Cierre de comillas. Para poder entender con precisión el vínculo entre dejar de creer en la neurótica y la imposibilidad de distinguir entre fantasía y realidad, avanzaremos 20 años en la obra de Freud para retomar esta cuestión tal como es discutida con particular profundidad en el caso del hombre de los lobos. En dicho texto, Freud se pregunta si las escenas de la infancia, según los relatos de los pacientes en análisis, serían, comillas, reproducciones de episodios reales a los que fuera lícito atribuir una influencia en la configuración de la vida posterior y en la formación de síntomas, o bien, si dichos recuerdos infantiles serían más bien, comillas, unas formaciones de la fantasía cuya incitación proviniera de la madurez. Cierre de comillas. Es decir, Freud se pregunta si las escenas infantiles que retornan en análisis serían efectivamente retoños de vivencias pasadas o más bien la manifestación de las fantasías de los adultos respecto de sus infancias. Frente a esta aparente dicotomía, Freud va a sostener que ambas son verdad. Por una parte, Freud afirma estar de acuerdo con Jung, que interpretaba la evolución del pasado en análisis como una regresión, es decir, como una colonización del pasado por el presente del paciente. Pero, al mismo tiempo, lo sigue Freud, hay que considerar un segundo influjo, ya no regrediente, sino progrediente, es decir, un vector que no va del presente al pasado, sino del pasado al presente. Por lo tanto, además de la regresión, Freud sostiene, comillas, deje sitio para un segundo influjo, progrediente, que produce sus efectos desde las impresiones infantiles, señala el camino al alivio que se retira de la vida y permite comprender la regresión a la infancia de otro modo inexplicable. Cierre de comillas. Por lo tanto, Freud piensa la temporalidad clínica bajo el modelo del trauma en dos tiempos. La irrupción de un recuerdo infantil, tal como la irrupción de la enfermedad, es, en alguna medida, un proceso creativo, pues, hasta cierto punto, reinventa el pasado. Sin embargo, Freud no es un idealista como Jung, ya que entiende que las posibilidades de recrear el pasado también están, hasta cierto punto y en alguna medida, determinadas por la deuda que el presente tiene con ese pasado. Es decir, la irrupción de un recuerdo infantil en análisis supone, a la vez, la introducción de una discontinuidad histórica, de una novedad creativa que transforma y rompe con el pasado, pero que, al mismo tiempo y con la misma intensidad, es inmanente al pasado del cual se libera. Por lo tanto, retornando una vez más a la pregunta que he mantenido en suspenso desde el comienzo del texto, cuando Freud afirma que no cree en su neurótica, no lo dice en el sentido yunguiano, es decir, él no piensa que el relato de la escena infantil sea una ficción creada en el presente por el adulto neurótico. La neurótica en esto no miente, puesto que su recuerdo es hasta cierto punto, como lo vimos, expresión del pasado. En realidad, para ser más preciso, cuando Freud dice que no cree en su neurótica, de lo que se trata es que ni él ni ella pueden garantizar si el niño, en su momento, es decir, en el pasado, presenció o fantaseó la escena traumática que, en el presente, le relata al analista. Consecuentemente, al final de la discusión acerca del estatuto de realidad de las escenas infantiles del hombre de los globos, Freud concluye, comillas, tengo el propósito de cerrar este examen del valor de realidad de las escenas primordiales mediante un no-lique, es decir, un no está claro. En resumen, la sentencia freudiana, la no creo en mi neurótica, no quiere decir que ella miente. La neurótica dice la verdad en términos de que lo que relata ocurrió en el pasado. Lo que Freud está poniendo en cuestión en dicha afirmación es algo mucho más sutil, se trata de la imposibilidad de determinar si la paciente fue la titular, única e irreemplazable de dicha experiencia o si más bien aquella sería la expresión de una fantasía primordial, es decir, de una experiencia impersonal heredada de otros. En 1916, Freud, en relación a las fantasías primordiales, dice lo siguiente, comillas, opino que estas fantasías primordiales son un patrimonio filogenético, en ellas el individuo rebasa su vivencial propio hacia el vivencial de la prehistoria, en los puntos en que el primero ha sido demasiado rudimentario. Me parece muy posible que todo lo que hoy nos es contado en el análisis como fantasía, la seducción infantil, la excitación sexual encendida por la observación del coito entre los padres, la amenaza de castración, más bien la castración, fue una vez realidad en los tiempos originarios de la familia humana y que el niño fantaseador no ha hecho más que llenar las lagunas de la verdad individual con una verdad prehistórica. Cierre de comillas. Es decir, la tesis de Freud es que hay ciertas experiencias sexuales infantiles que serían un patrimonio universal de la neurosis y si las contingencias de las historias individuales no las proveen o las proveen de manera insuficiente, entonces la herencia arcaica bajo la forma de fantasías primordiales se encargará de llenar ese vacío. Por lo tanto, desde el punto de vista de Freud sería imposible determinar la proporción exacta que habría en los recuerdos de los pacientes entre experiencias infantiles provistas con las vicisitudes azarosas de sus vidas cuyo titular irreemplazable fue el niño de fantasías primordiales que, aun cuando acaecieron en la infancia, serían la repetición de experiencias que otros vivieron en tiempos remotos. Estamos, pues, frente a una construcción temporal en abismo. El relato presente del paciente es desviado, curvado por su pasado, pero ese pasado tampoco fue un presente absoluto. En su presente fue, hasta cierto punto, producido por el pasado. Justamente este hecho, es decir, que el pasado tampoco fue un presente pleno, lo que es lo que por una parte lo proyecta hacia un futuro, esperando ser redimido por una segunda escena y por otra, lo que le otorga a todo presente, en tanto futuro del pasado, la posibilidad de reconfigurar el pasado que aún late inconcluso en él. La segunda escena del trauma en dos tiempos, así como el ahora de la clínica psicoanalítica, es el futuro de un pasado que espera ser actualizado. Pero, la segunda escena no se sacrificó al pasado, pues éste nunca concluyó, sino que lo reproduce, es decir, lo produce y lo repite en proporciones indecidibles. Esta discusión histórica ontológica acerca del estatuto del pasado y del recuerdo de la clínica psicoanalítica tendrá un efecto transferencial muy singular en Freud. Desde el punto de vista del analista y del posible éxito del tratamiento, él sostendrá que resulta irrelevante determinar si fueron experiencias vividas o fantasías primordiales. Sin embargo, también nos advierte que es mejor no confesarle esto al paciente, ya que desde su punto de vista esta distinción es todo menos inocuva. Comillas, dice Freud, si se desvaloriza prematuramente el trauma sexual infantil, por ejemplo, revelándole que no se trata sino de fantasías que no tienen ningún valor objetivo, nunca se conseguirá su cooperación para llevarlas a la conciencia. Cierre de comillas. La pregunta clínica a formular es la siguiente, ¿qué o a quién escucha el analista cuando un paciente le relata su pasado? ¿Escuche la singularidad de un sujeto único y repetible o escuche un sujeto universal, patrimonio filogenético de la humanidad? Si ponemos el acento de la singularidad, estaríamos pensando que el presente puede romper trascendentalmente con el pasado, es decir, eximirse de toda deuda con él. Por ejemplo, esta posición implicaría pensar que la escena traumática infantil implicó una novedad absoluta, un presente pleno que inaugura una historia inédita. Pero si Freud no estaría de acuerdo con esto, tampoco aceptaría la idea de que el presente solo sería la repetición del pasado. Por lo tanto, el analista debiese escuchar a la vez y con la misma intensidad la voz inédita de lo irrepetible que, como diría Lacan, no cesa de no inscribirse en las voces olvidadas del pasado. Sin embargo, la fórmula clínica freudiana parece no hacerse cargo de esta particular sutileza histórico-temporal descubierta por él mismo. El paciente queda del lado de una singularidad ingenua, pues el analista le permite seguir soñando que su historia es única y repetible. Recuerdan cuando Freud decía que no se le debe confesar al paciente que detrás de su recuerda hay fantasías primordiales. Mientras que el analista mira esto con cierta distancia y desde él pues cree conocer las estructuras universales que secretamente vienen tejiendo la vida del paciente sin que éste lo sepa. Es decir, mientras el analista se aliene a su saber el paciente lo hace en su individualidad. Sin lugar a dudas el psicoanalista que de una manera más radical intentó pensar ya no sólo ontológicamente sino política y transferencialmente el estatuto del trauma del pasado y su relato clínico fue Sandoz Ferenczi. La pregunta que al final de su vida lo desvelaba era justamente cuál o qué tipo de escucha le permitiría al paciente articular aquella porción del trauma infantil que cayó en el silencio que lo marcó como una experiencia inacabada. Recordemos que Ferenczi pone el acento en el hecho de que una de las principales consecuencias del trauma sería la eliminación de toda capacidad crítica. Según este autor el trauma sexual infantil comilla les obliga a someterse automáticamente a la voluntad del agresor a adivinar su menor deseo a obedecer olvidándose totalmente de sí e identificándose por completo con el agresor por identificación digamos por identificación digamos que por introyección del agresor este desaparece en cuanto a realidad exterior y se hace intracitivo. Pero a diferencia de Freud Ferenczi llega a esta hipótesis acerca del trauma en una total continuidad con la clínica y la transferencia de hecho lo que lo lleva a conjeturar la relación entre trauma y ausencia de crítica es justamente su sospecha ante la extremada docilidad de sus propios pacientes es decir su sospecha ante la transferencia positiva comillas dice Ferenczi en lugar de contradecirle al analista y acusarle de fraqueza o de cometer errores los pacientes se identificaban con él solo en momentos excepcionales de excitación histérica es decir en un estado casi inconsciente podían reunir los pacientes suficiente coraje para protestar habitualmente no se permite ninguna crítica respecto a nosotros se recomienda es decir así como alguna vez el paciente se había identificado con el vencedor con el dominador ahora en la actualidad de la clínica su docilidad con el analista sería la repetición del trauma es por esto que Ferenczi llega a la siguiente conclusión comillas los padres y los adultos debieran aprender a reconocer como los analistas tras el amor de transferencia de la sumisión o la adoración de nuestros hijos de nuestros pacientes o de nuestros alumnos un deseo nostálgico de liberarse de este amor opresivo cierre comillas por lo tanto el deber étnico político del analista es para decirlo en términos de Walter Benjamin evitar la empatía con el vencedor para poder prestarle voz a aquellos que no tuvieron derecho al presente distinguiéndose de victoricismo Benjamin escribe ¿con quién empatiza el historiógrafo del victoricista? la respuesta reza inevitablemente con el vencedor pero los que dominan a la sazón son los herederos de todos los que han vencido por eso la empatía con el vencedor favorece en cada caso al dominador del momento cierre de comillas es decir si retomamos nuestras reflexiones iniciales en relación a la escena de seducción podemos decir que ella se divide en una porción que como experiencia vivida tuvo un presente y como tal se inscribió en la historia oficial teniendo hoy el derecho un recuerdo esta es la porción que está en condiciones de interactuar con la protección al que estímulo vinculándose eventualmente con la psicopatología propia del trauma por infracción por ruptura violenta dicha barrera sin embargo tal como lo vimos por ser una escena inacabada una parte de ella queda en reserva como un resto inefable que nunca fue ni ha sido parte del presente dicha porción mientras no es actualizada por la escena analítica sería la que habilitaría la secreta connivencia o amor opresivo como lo llama Ferenczi entre víctima victimario y analista dicho de otra manera el niño traumatizado es doblemente violentado por una parte está frente a una violencia explícita la cual habría vencido las barreras que la reconocieron como tal e intentaron oponerse pero incluso el código de sentido que permite significar como violentas a dichas experiencias e intentar reaccionar infructuosamente a ellas le ha sido dado y luego traicionado por el vencedor esto es quedar preso del presente hegemónico capturado por el punto de vista del narrador omnisciente cuyo relato cubre y satura ampliamente el contexto de sentidos y tradiciones donde la escena traumática se despliega en su integralidad de este modo Marx y Engels en la ideología alemana en relación a la clase dominante afirman por eso en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica se comprende de suyo que lo haga en toda su extensión y por tanto entre otras cosas también como pensadores como productores de ideas que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo y que sus ideas sean por ello mismo las ideas dominantes de la época cierre de comillas consecuentemente podemos decir que el paciente preso de la transferencia positiva y el analista que eventualmente se solaza de esa posición están identificados con el punto de vista del vencedor la clase dominante según Marx y Engels pero el analista no sale de esta posición desde el saber sea este trágico o no por el contrario sale de esta identificación en la medida en que las voces del traumatizado que no pudo vivir para escribir su historia retornan como una crítica radical a su saber esa es la medida en que Ferenczi se deja criticar que permite la irrupción no solo de una narración diversa de los hechos sino sobre todo de un punto de vista no hegemónico que pone en evidencia la caducidad del narrador dominante o mejor aún del dominio del narrador no se trata de cambiar una narración por otra se trata más bien de un nuevo relato que en su presente actualiza su deuda con el pasado es decir de una narración débil que resiste a constituirse en una unidad homogénea a restituirle al yo su imperio críticas sin concesiones que arrojan a la lista a un campo donde la convicción trágica acerca de su castración del ser para la muerte deviene una escandalosa impostura porque ya no es dueño de su presente el cual no ha sido arrebatado por las voces nubas del pasado ni su muerte le pertenece son otros el paciente los que deberán relatar la muerte de la narración comillas yo acusaba el oído escribe Ferenczi cuando los pacientes me acusaban de ser insensible frío y hasta cruel y cuando me reprochaban ser egoísta sin corazón y presuntuoso también cuando me gritaban por favor ayúdeme rápido no me deje morir la desesperación hice mi examen de conciencia para ver si a pesar de mi buena voluntad eran ciertas sus acusaciones el examen de conciencia de Ferenczi parte por poner en duda su buena voluntad que es propia de la empatía que los vencedores guardan entre sí parte por establecer que la deuda que su presente comprensión del caso tiene no es con los vencedores de buena voluntad con aquellos que pueden mantener la compostura y comportarse de manera neutra pues tienen el tiempo para hacerlo sino con los vencidos con los que no han tenido el tiempo siquiera para indignarse Ferenczi está lejos del héroe trágico que como Antígona guarda su compostura aún ante la muerte la aristocrática dignidad de Antígona caminando a su tumba es la figura del vencedor por excelencia por el contrario su autocrítica no es voluntariosa es más bien el resultado de un cierto abandono de dejarse incomodar y perder la compostura es descompuesto y mientras se deshace de su impostura de analista mientras su identidad se preteriza ella se transforma en tanto fractura en del presente en el futuro que las voces sin voz anticiparon en su pasado sin presente comillas el pasado lleva consigo escribe Benjamin un secreto índice por el cual es remitido a la redención ¿acaso no hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de otras embudecidas ahora? ¿acaso las mujeres que cortejamos no tienen hermanas que jamás pudieron conocer? si es así entonces existe un secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y la nuestra entonces hemos sido esperados en la tierra cierre de comillas ¿qué sabe Ferencí? él sabe que lo están esperando y que no puede faltar a la cita que su deber ético es con las hermanas desconocidas de la mujer que cortejó con el niño olvidado que su paciente alguna vez fue y que nunca estuvo presente ese pasado espera una segunda escena en la cual se pueda narrar otro presente rompiendo la continuidad histórica de la empatía de los vencedores estableciendo una crítica a la hegemonía de lo presente ¿qué puede tener en común Ferencí y las voces mudas? como dice Benjamin entre el transmisor y el receptor hay, comillas una constelación de peligros presentes puestos en riesgo por pasados inacabados que esperan ser redimidos muchas gracias primero me gustaría plantearte escultas porque voy hablar en esta lengua un poco literaria joyciana que se llama portugol mi ponencia es sobre historia memoria el trabajo del concepto y me gustaría empezar con una cita de Sartre la traducción no es bueno pero yo creo que ustedes van a comprender acá acá está una mujer que fue a un primero encuentro ella sabe bien las intenciones del hombre que habla con él también sabe que temprano o tarde ella deberá tomar una decisión pero ella no quiere sentir la urgencia ella se vincula solamente a lo que la actitud de su compañero ofrece de respetuoso y de discreto ella no 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 aprende esta conducta como una tentativa para realizar lo que se llama las primeras aproximaciones ella no quiere ver la posibilidad de desarrollo temporal de esta conducta ella limita su comportamiento a lo que a el presente no quiere leer en las frases que el hombre le interesa otra cosa que su sentido explícito si el hombre dice yo te admiro tanto ella desarma esta frase de su connotación sexual ella se vincula a los discursos y a la conducta de su interlocutor significa la vincula significaciones inmediatas que comprende como cualidades objetivas el hombre que habla parece sincero y respetuoso como la mesa es redonda o cuadrada como la pintura azul o es roja ella no está de facto no está a par de lo que ella desea ella es profundamente sensible al deseo que el hombre inspira pero su deseo no presente la humillaría y le provocaría horror pero ocurre una cosa el hombre pega su mano esto acto de su interdutor puede cambiar la situación planteando una decisión inmediata abandonar esta mano es consentir al flerte es se engañar retirar su mano es romper la armonía problemática e instable que hace el charme del momento entonces la situación es necesario retardar el instante de decisión al máximo posible no sabemos que va a se producir la hija va a abandonar su mano pero ella no se percebe abandonando su mano ella no se percebe porque por acaso ella es en este momento todo espírito ella lleva su interlocutor hasta las regiones más elevadas de la especulación sentimental ella habla de la vida de su vida ella se muestra como su aspecto esencial una persona una conciencia y en esto tiempo lo divorcio entre el cuerpo y el alma se realiza la mano queda inerte entre las manos calientes de su compañero ella no consciente ni es resistente ella es una cosa esta hija que olvida su mano es una creación de Jean por Sartre pero mismo si es una creación literaria yo diría que esto es una bela ilustración del vínculo profundo entre memoria y conciencia que constituye una de las bases de la noción moderna de su reto para preservar la única situación en la cual la hija sabe cómo agir la hija de Sartre necesita restringir su existencia a la literalidad del presente ella vive así en un mundo de cosas estáticas no en un mundo de acciones que engajan mudanzas en el tiempo y que por esto deben ser aprendidas como simios a ser interpretados como trazos que carregan una historia basada y futura su mundo para poder sobrevivir en una estaticidad debe ser un mundo sin memoria su conciencia debe a todo momento olvidar olvidar las manos que son tocadas olvidar la red de deseos donde ella está imprisionada olvidar las promesas de cada gesto del otro como ella se sirve de olvide como un modo de se defender y de constituir un mundo fixo y estático la hija de Sartre queda enferma todos los que no podrán hablar de sí contar narrar la historia de como estaban en el parque sentiendo los deseos del hombre que caminaba a su lado se desaron su mano ser tocada fueron tocados como quien interpreta el signo que abre su existencia para la literalidad del instante ellos quedan enfermos porque no son capaces de hablar de sí es cierto que sentido la hija de Sartre podría hablar sobre sí misma podría recordar cosas que ocurrieron y de cosas que ella decía en tanto ella será una habla vacía porque faltará un cierto trabajo de la memoria que nosotros aprendemos a definir como un fundamento de la auto identidad individual como nuestra idea de identidad es la creencia en la posibilidad de una identidad temporal o la conciencia de una cierta continuidad en el interior del tiempo la idea de que la quiebra de la capacidad de construir una palabra de sí mismo sea la narración del trabajo de la memoria es una matriz de sufrimiento psíquico de enfermedad psíquica estará presente no solamente en los ejemplos de Sartre a partir de los finales del siglo XIX la memoria que era considerada como el criterio de la identidad personal se ha transformado en la llave de la comprensión del espíritu para las ciencias o menos tres tipos de ciencias de la memoria se desarrollan primero los estudios neurológicos sobre la localización de los diferentes tipos de memoria dos los estudios experimentales sobre los fenómenos ligados a la recordación tres un género de reflexión sobre la psicodinámica de la memoria y su lugar en la constitución de modalidades de enfermedad psíquica de estos tres tipos fue la reflexión sobre la psicodinámica de la memoria que influenció de manera decisiva la cultura occidental y su noción de auto identidad impedimento de los trabajos de la memoria y la enfermedad psíquica van constituir relaciones profundas entre sí nosotros sabemos cómo esto es importante en la psicoanálisis pero me gustaría subrayar inicialmente cómo la constitución de las ciencias de la memoria era un facto totalmente reciente hasta este momento nos conocíamos artes de la memoria reflexiones normalmente vinculadas a la retórica que procuraban pensar técnicas capaces de ampliar nuestra comprensión de la recordación la memoria era una cuestión de estocástica en un importante libro sobre este sujeto francis yates insiste en el facto que lo artificio fundamental de las técnicas antigas de recordación estaba vinculado a la capacidad de asociar mentalmente imágenes de cosas a lugares organizados en un sistema arquitectónico rigoroso como una casa o una plaza pública lo bon orador antiguo sería aquello capaz de se mover en imaginación durante su discurso a través de una edificación construida mentalmente extraindo de los lugares memorizados las imágenes colocadas a la de objetos de argumentos y de personajes esto artificio demuestra como la memoria aparece como un proceso de espacialización como constitución de un verdadero espacio mental en lo cual nos arquivamos imágenes algo muy distinto de la temporalidad propia o desarrollo de la temporalidad propia a los usos actuales de la memoria y de la rememoración esta modificación del sentido de la memoria fue fruto del aparecimiento de un otro discurso con aspiraciones científicas saber la historia desde los griegos nosotros conocíamos una modalidad de discurso definida como historia termo que en griego significa investigación conocimiento resultante de la investigación de testemunio la historia de Heródoto et ursides hasta los iluministas la historia significó en larga medida la investigación a través de la interrogación de testemunios la investigación cuyo objetivo mayor será permitir a los sujetos se servire de lo pasado como quien se sirve de una colección de ejemplos nosotros podemos recordar una expresión paradigmática de Cícero historia magistra vita historia como miestre de vida narramos la historia como quien procura efectos feitos acontecimientos notables que nos indiquen como proceder delante las situaciones análogas en el presente pero esta concepción de historia como una fuerza pedagógica exigía la creencia en un tiempo continuo en lo cual pasado y presente se desplegarían en el interior de una misma dirección esta era la condición necesaria para que el interés por lo pasado pudiese reducir básicamente a la procura de relatos exemplares a ser repetidos en el presente como dice el historiador Reinhard Kozeleck esto uso remete a una posibilidad ininterrupta de comprensión de las posibilidades humanas en un continuo histórico de variedad general pero a partir del indominismo y principalmente de la revolución francesa una comprensión renovada de la historia se para sentir la experiencia de un tiempo radicalmente nuevo vinculado a la revolución presupone la posibilidad del orden político poder ser profundamente reconfigurada en este espacio abierto orientarse en el orden político no implica más agir a partir del reconocimiento de ejemplos vindos del pasado pero implica lo conocimiento de las causas que determinan el presente como lo depositario de la latencia lo que aún no se realizó habría un proceso en marcha que empurra el tiempo para frente en dirección a una realización sin referencia con lo que hasta ahora fue hecho habría un proyecto que parece indicar la posibilidad de encarnar en el orden político lo que la filosofía iluminista tiene llamado de progreso lo tiempo entra en un régimen de progresión y el resto régimen que irá tratar la historia por eso la historia no será más el espacio de una reproducción del pasado en el presente pero de una construcción que puede inicialmente parecer empezar en el pasado pero es una reinscripción continua del pasado una descubierta de la plasticidad del pasado esta transformación del concepto de historia no dejó rápidamente de consecuencias para la manera con que a partir de entonces nos comprendemos la conciencia esta muda este cambio en el régimen del tiempo terá como una de sus consecuencias mayores el cambio en la estructura del sujeto porque tiempo y sujeto son conceptos profundamente articulados en este sentido nos debemos tirar las consecuencias de la historia a partir del comienzo del siglo XIX aparece para filósofos como Hegel y Marx como la destinación necesaria de la conciencia no solamente porque la historia sería el campo en lo cual se da la comprensión del sentido de las acciones de los individuos pero sobre todo porque la historia impere el aislamiento de la conciencia en la figura del individuo atomizado esto a partir del momento que la historia muestra como la esencia de la conciencia encuentra en la reconciliación de su ser con un tiempo social rememorado a través de la historia si el ser del tiempo se reconcilia en el interior de una memoria que debería ser asumida reflexivamente por todo sujeto en sus acciones una memoria que sería la esencia orgánica del cuerpo político condición porque el cuerpo político existía en las acciones de cada individuo como si su cuerpo fuese sobre todo un modo de apropiación del tiempo un modo de construcción de relaciones de revisión en el interior de un campo temporal continuo capaz de colocar momentos dispersos en sincronía a partir de las expresiones del presente de este momento a partir de este momento la conciencia no podía ser más como era para Descartes simplemente el nombre del acto de reflexión a través de lo cual yo puedo aprender las operaciones de mi propio pensamiento un acto a través de lo cual yo puedo encontrar las operaciones de mi propio pensar cuando yo me miro a mi mismo en el interior de un tiempo sin historia de un tiempo instantáneo un tiempo pontilista que dura el momento de una enunciación como nos vemos en la segunda orientación cartesiana a partir de entonces la conciencia será al contrario fundamentalmente el nombre de un modo de apropiación del tiempo o sea una conciencia histórica un modo de presentificación de un complejo de relaciones que parece se articular a partir de una unidad en progreso se sigue entonces la razón por la cual a partir del siglo XIX la memoria será elevada a la condición de la función intencional definidora de la conciencia con la consolidación de la historia como discurso o la consecuente determinación de la conciencia histórica como un tipo de verdadera naturaleza humana la memoria no será más comprendida como un proceso de estocaje y será descrita como algo próximo de lo que nosotros podríamos llamar de actividad continua de reinscripción me gustaría hablar un poco sobre esto porque esto es un punto importante porque la temporalización de la memoria aparece como la posibilidad de construcción continua de sí en el interior de una narración continua una construcción que no será posible a partir del momento que for posible afirmar las recordaciones no son inmutables son reconstituciones operadas sobre el pasado y en perpetuo remanezamiento que nos dan un sentimiento de continuidad la sensación de existir en el pasado en el presente y en el futuro una cita de Israel Rosenfield esto presupone una cierta plasticidad del pasado o sea una plasticidad de la manera con que el pasado se inscribe en nosotros y que puede muchas veces ser perdida y transformarse en una matriz profunda de enfermedad psíquica eso nos explica por qué varias prácticas clínicas comprenderán la importancia de vincular la cura a los procesos de elaboración del pasado no se trata de una elaboración que significa una forma de redescubierta de determinaciones calzales vindas del pasado pero significa la reacquisición de su plasticidad Jacques Lacan había comprendido claramente este punto cuando lo afirma de forma clara yo lo cito la historia no es el pasado la historia es el pasado en cuanto lo he historicizado en el presente historicizado en el presente porque él fue vivido en el pasado lo facto de lo sujeto reviver rememorar en el sentido intuitivo de la palabra los acontecimientos formadores de su existencia no es en sí mismo algo realmente importante lo que cuenta es que él lo ha reconstruido yo diría que lo que cuenta es que lo que realmente se trata menos de recordar lo que de reescrever la historia nosotros podemos ver en una afirmación como esta que demuestra como la historia es disolución continua de las ilusiones del determinismo lo punto de llegada de una profunda reconstrucción del sujeto moderno a través del impacto del desarrollo del tiempo histórico como esencia de la subjetividad que nos permitirá comprender mejor la naturaleza de la experiencia temporal que está presupuesta en ciertas estrategias clínicas en especial en la psicoanálisis porque como nosotros dijimos no se trata de una especie de arqueología de la temporalidad olvidada que de manera inconsciente causaría en silencio nuestras acciones se trata de comprender como las estructuras causales temporales están en continua procesualidad modificándose constantemente a partir del presente de cierta forma lo pasado nunca pasa por completo porque su sentido está continualmente siendo recompuesto esto es de facto el sentido del único uso clínico de la rememoración en la psicoanálisis y me gustaría de yo voy terminar a partir de este punto me gustaría de hablar un poco de esto y digamos de comprender esta fuerza performativa de la rememoración explorando la manera con que la clínica y ciertas filosofías de la historia se aproximan a partir de un problema muy digamos sencillo el problema de qué significa lo que significa el narrar el tiempo por ejemplo me gustaría de lembrar acá como la narrativa de la historia en ello se aproxima en ciertos puntos importantes de la elaboración de un trabajo clínico de luto luto que duele que duele un fato que es difícil de negligenciar cuando nosotros nos recordamos que el ego describe la secuencia de las experiencias de la conciencia en dirección al saber absoluto como un camino del desespero en este sentido quizás no hay momento más claro que esta pasaje canónica de la razón en la historia yo cito todo parece pasar nada permanecer todo viajante ya sentió tal melancolía quien estuve delante las ruinas de Cartago Palmira Persepas Roma sin entregarse a observaciones sobre la transitoriedad de los imperios la transitoriedad de los imperios y de los hombres sin cubrirse de tristeza por una vida pasada fuerte y rica las ruinas cuya descubierta parece como un signo de melancolía una melancolía que parece expresar la fixación delante un pasado arruinado que aparentemente podría ter sido otro que debería ter permanecido en su explendor una fixación que descalifica lo existente por el pretensamente no estar a altura de las promesas que las ruinas de las grandes conquistas un día enunciar lo que podría esta melancolía producir sino un circuito de perda y de reparación la creencia que la transitoriedad nos revelaría lo sufrimiento de nuestra vulnerabilidad extrema delante de la contingencia y el gusto amargo del presente sobre todo si nos recordamos que la historia universal no es el lugar de la felicidad una posición melancólica en la cual la rejección del existente lo que podría ter sido el presente de Cartago para mira Roma no tivesse tal destino la rejección del existente puede fácilmente se transmutar en una acomodación conformista con lo que es pero es para nos librar de la fixación melancólica en el pasado y abrir una procesualidad retroativa que el concepto va a trabajar que hay el trabajo del concepto porque esto es la razón por la cual en la misma cita Redor nos dirá pero esta categoría de cambio se vincula igualmente a un otro lado que de la muerte emerge una nueva vida es importante recordar como este trabajo del duelo no opera como una mera sustitución del objeto perdido a través del deslocamiento del adicto dar a esto deslocamiento lo establecido de una sustitución equivalería a colocar los objetos en un régimen de intercambiabilidad estructural un régimen en el interior de lo cual la falta producida por el objeto perdido podría ser suplementada en su integralidad por la construcción de un objeto substituto que podría ocupar su lugar esto es un mundo digamos de balcón de cambios sin prazo de crecimiento sé como dice Freud el hombre no abandona antigas posiciones del adivino mismo cuando un substituto le acena es porque no se trata simplemente de sustitución el tiempo del duelo no es el tiempo de la reversibilidad absoluta lo desamparo que es la pierda del objeto produce el desamparo que la pierda del objeto produce no es simplemente revertida vincular el duelo a una operación de olvide sería elevar la lobotomía a un ideal de vida ni una sustitución ni un olvide el duelo no significa dejar de amar objetos perdidos al respecto del duelo Freud habla de un tiempo de latencia en lo cual yo cito Freud una a una las recordaciones expectativas que estaban vinculadas al adivino que vinculaban la libido al objeto son focalizadas y super investidas y en ellas se realiza el despleamento del libido este despleamento no es un olvide es una operación de compromiso al respecto de la cual Freud no dice mucho mucha cosa de la misma forma como él no dice mucha cosa a propósito de un proceso estructuralmente parejo como al duelo a saber la subvención quizás es el caso de afirmar que esta operación de compromiso propia al trabajo del duelo es indissociada de la abertura a una forma de existencia entre la presencia y la ausencia una forma de existencia entre la permanencia y la duración una existencia digamos espectral que no se trata de un flerte con lo ideal pero es una existencia objetiva de lo que habita en un espacio que fuerza las determinaciones presentes a través de resonancias temporales porque la existencia del espíritu como por ello describe Geist es una existencia que puede ser descrita solamente en una lenguaje de espectros de espectros que animan los vivos que dan a la realidad una espesura espectral porque es una vida de esto que en los objetos muertos nunca estaba destinada a la desaparición en la vida lo que ainda pulsa tomando el espíritu de otros objetos en una metamorfose continua una metamorfose que no ha tenido el miedo de encontrar su primera elaboración imperfecta en la representación oriental de la transmigración de las almas de del bend de ronco yo diría que no hay nada mejor que el espíritu hegeliano para mostrar yo cito Derrida mismo si Derrida no está de acuerdo pero Derrida es muerto si hay algo como la expectralidad si hay algo como la expectralidad hay razón para Derrida de esta orden aseguradora de presentes y sobre todo de esta frontera entre el presente la realidad actual o lo presente lo presente es todo que nosotros podemos le opor la ausencia la no presencia la inefectividad la inactualidad la virtualidad o el simulato en general hay desedulidad inicialmente de la contemporaneidad así del presente antes de saber si podemos diferenciar el espectro del pasado y el espectro del futuro lo presente pasado y lo presente futuro hace necesario quizás plantearse si el efecto de espectralidad lo consistía exactamente en demostrar esta oposición desmontar en destruir esta oposición mismo esta dialética entre el presente efectivo y su otro Derrida no percibió como es a través de este efecto de espectralidad que en Hegel desaparece la desaparición así que lo espíritu se afirma como un proceso de conversión absoluta de la violencia de las perdas y separaciones en una ampliación del presente porque este espacio de metamorfosis producido por el duelo es una figura privilegiada del lenguaje de temporalidades múltiples que se interpenetran por esto nos podemos decir que lo trabajo del duelo no es la construcción de procesos de sustitución propias a una lógica compensatoria no es trabajo del duelo es la producción de una temporalidad que puede se dispor en un presente absoluto no se trata así de justificar la realidad pero de desrealizar la realidad mostrando como los espectros del pasado son vivos y prontos a habitar otros cuerpos a abrir otras potencialidades como si fuese el caso de la realidad a la metáfora freudiana que Freud utiliza para hablar de la estructura del sujeto moderno una ciudad en la cual todos los estados de su desarrollo son actualizados en el mismo lugar el mismo sitio creando un espacio irrepresentable yo cito se desconoce pero siempre me recordar nosotros vamos escolegiéramos por ejemplo la historia de la ciudad eterna los historiadores nos dicen que la Roma más antiga fue la Roma cuadrada la población cediada sobre el palatino se siguió la fase del septimontio una federación de las poblaciones de diferentes colinas después creyó la ciudad limitada por el muro de Sergio y más tarde após todas las transformaciones ocurridas durante los periodos de la república en los primeros césares la ciudad que el emperador paureliano ha acercado con sus murales me me permite ahora un go de imaginación supor que Roma no es una habitación humana pero una entidad psíquica con un pasado semejante longo y abundante esto es una entidad donde nadie lo que otrora surgió desapareció y donde todas las fases anteriores de desarrollo continúan a existir paralelamente a lo último si nos quisermos representar la secuencia histórica en termos espaciales nosotros conseguiremos hacer por justa posición en el espacio lo mismo espacio no puede tener dos conteúdos diferentes nuestra tentativa parece ser un juego ocioso la cuenta con apenas una justificativa mostrar cuán lejos estamos de dominar las características de la vida mental a través de su representación en termos pictóricos yo voy a terminar esa estructura de sobredeterminación es semejante a los resultados del trabajo de duelo del concepto su función clínica fica evidente si nos recordamos que era el uso de la fuerza del desamparo en la disolución de los bloqueos del presente en la transformación concreta de la experiencia del tiempo a fin de producir una forma de confianza y de abertura tendo esto en vista nos podemos comprender los parágrafos finales de la fenomenología del espíritu dedicados al saber absoluto esto que al hablar de la historia como del espíritu afirman yo cito es esto de vivir apresenta una sucesión de espíritus en un movimiento lento una galería de imágenes en la cual cada una de las imágenes es dotada con toda la riqueza del espíritu el espíritu se mueve de forma tan lenta que para sí que pueda asimilar y penetrar toda la riqueza de su substancia como la realización del espíritu consiste en saber integralmente lo que él es saber su substancia este saber es un insis ir para su interior a través de lo cual el espíritu olvida su existencia y transfere su figura a la rememoración en su ir para sí mismo el espíritu es absorbido por la noche de la conciencia de sí pero su existencia desaparecida se conserva en él y su existencia superada es la nueva existencia un nuevo mundo y una nueva figura del espíritu en esta nueva figura el espíritu debe recomezar en su inmediatez desde inicio y de ahí recuperar nuevamente su grandeza como si todo precedente fuese para él perdido y ni nada hubiese aprendido de la experiencia de los espíritus anteriores pero la rememoración ha conservado de lo interior en verdad la forma más elevada de la substancia sexto espíritu empieza su formación después al inicio como se participe de sí en la verdad de un nivel más elevado que empieza así la historia es una rememoración en la cual las formaciones del espíritu pasan como una galería de imágenes delante de las cuales es necesario demorarse pasar más de una vez como quien está delante de la perlaboración de un duelo de esta forma lo espíritu transfere la existencia a la rememoración no en tanto esta transferencia es bastante singular porque parece inicialmente un olvide por nos hacer al entrar en la noche de la conciencia de sí lo espíritu empieza como si nada hubiese aprendido como si hubiese todo perdido desamparado por todo perdido pero esa perda total es una necesidad porque significa simplemente que este nuevo mundo que esta nueva existencia es resultado de la fuerza del espíritu en abrir nuevos comienzos con la naturalidad de alguien que no tiene nada carregado en las cosas con la naturalidad de alguien que cura sus feridas sin dejar cicatrizes desfazendo lo acontecimiento al agir como si hubiese esquecido olvidado o espíritu poder encontrar las experiencias basadas de una forma más elevada retornadas a un punto más avanzado pues él perseverar que simplemente dejó la profundidad inconsciente de las experiencias agir através de sus gestos dejó sus espectros habitarem sus gestos nunca se pierde nada apenas se termina un mundo que ya no puede más sustentado que ya nos ha dado todo que podía dar esto para que otro mundo empiece reconfigurando el tiempo de experiencias basadas en otro campo de existencia en otro modo de existencia así el espíritu reencontra lo destino productivo de experiencias que lo desampararon ningún pasadismo ni glorificación del existente solamente la creencia que ningún facto poderá nos hacer perder de una vez por todas la posibilidad de recomezar porque como decía Heráclito el cosmos lo mismo para todos no ofrece ninguno de los pero él fue siempre lo mismo será fuego siempre vivo ascendemos segundo medidas y segundo medidas aparellamos muchas gracias de Gracias. Gracias.